Hola a todos, soy JPBugman, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Prison Architect. Dejamos en el último episodio la pendiente de construir este bloque de celdas, de ampliación de este bloque de celdas Y construimos también ya nuestra armería para poder realizar patrullas y para poder realizar que los guardias llevasen taser y que fuesen armados Bueno, para que llevasen taser tengo que desplegarlo, ahora no tengo dinero, volvemos otra vez con las estrecheces económicas Pero bueno, no hay problema porque cogemos aquí y decimos, vendemos un poquito de algunas acciones Aún somos venidos del 60%, el límite máximo es quedarme con el 51% para ser el accionista mayoritario Pero bueno, con este 60% tengo liquidez suficiente para irnos a los programas Y ya está desbloqueado el taser, no, pero no está desplegado Esto por un lado y esto por otro Por otro lado vamos a activar el préstamo bancario Subvención adicional, esto se enterra, no nos hace falta Y la herramienta de clonar Vale, hemos soltado mucha pasta, aún nos quedan 8497 Pero bueno, esto nos va a permitir hacer lo que ahora queremos En este episodio va a ser un poquito de transición No tengo pensado más que ampliar este bloque de celdas hasta... Ahí, que es lo que tenemos programado De la siguiente manera De la siguiente manera Así, así, vea Así, así y así Así, así Bueno, estoy haciendo el moñas Estoy haciendo el moñas pero mucho Porque hay que hacer los cimentos Objetos Tal que sí Esto requiere una entrada Objetos Esta entrada va a ser provisional Probablemente luego quitemos todo Aceleramos el tiempo Para que nuestros superáreos vayan allá Y por otro lado también Sí que me interesaba La central eléctrica Estamos llegando un poquito ya A lo que es el límite Así que Perdón Vamos a ampliar un poquito la central De ladrillo Lo que sí puedo Ahora que voy a tener Bueno, ahora de hecho puedo hacerlo ya Vamos a emitir más presos Seis presos más Cinco por ahora Cinco Podemos emitir más Esto que es lo que requiere Que no tenemos todavía Ah, ya se ve Porque no tenemos Retretes Vale Con estos retretes Y estas camas Vamos a tener espacio adicional Vamos a construir puertas de celdas Por ahí ha sonado un detector de metales Alguien ha cazado con la luz que no había Aquí hay que limpiar un poco esto Vamos a construir la entrada Suelo de cerámica Insuficiente Obviamente Es que no es caro Y el de azul lejos No me gusta Esto es para el exterior Esto también es para el exterior Losetas de hormigón Tal que así Esto por qué no se lo llevan Realmente están ocupados todos mis operarios Tengo el almacén Verdad que está operativo El tema de basuras Que está también ahí abajo Y que hemos pensado en su momento Hacerlo aquí Pero bueno Eso más adelante Prócticamente El nivel de peligro de seguridad Es bajo Eso es muy bueno O sea, quiere decir Que implica que estamos Festionando bien nuestra prisión En cuanto a la seguridad Se refiere Aquí hay que sacar Más extensiones Esto está aquí Esto está aquí Esto está aquí Esto está aquí Y esto aquí Vamos a sacar Estatuería Ah, sí Más que nada Es por cuestión estética Básicamente No porque realmente Va a falta hacerlo Hay alguna incidencia Por ahí Ya se ha resuelto Bien Podemos emitir Nueve presos más Así que vamos a Veintiséis Y vamos a hacerlo Así Perfecto Y admitimos Dos pesos al de seguridad De hecho van a llegar En breve Lo único que El comedor Sí que se me está Quedando pequeño La siguiente ampliación Que voy a hacer Va a ser la del comedor El tema eléctrico Electricidad Vale Aquí no llega la luz ¿De dónde podemos tirar No lo da Así Ya tenemos Seis mil Por la admisión De presos Que ahí llegan Ahí los veis Tenemos una audiencia Para la libertad condicional Vamos a ver Como van nuestros programas Seguimos en la terapia De comportamiento La verdad es que No he tenido tiempo De revisarlo Ayer Al hilo de esto Ayer no subí vídeo No estuve en casa Y no pude subir el vídeo Que tenga plenado subir Diariamente ¿Vale? No es por otra cosa Vamos Aquí hay un tratamiento Para el modo ecológico O sea Para ver más varios Aquí han pillado Alguien con Algún registro Un aislamiento Es una joya A ver qué es lo que ha hecho Este Intento asesinar Tiene 75 años Este es un preso jodido Un aislamiento 24 horas Aquí Esta celda No está bien terminada No está bien terminada Vamos a montar esta puerta que aquí ya no tiene ningún sentido. No hay ningún guardia por aquí o qué? Vamos de guardias, de personal. Vamos a contratar uno más. Y ya de paso. Voy a poner ahí porque se está montando un pollo que te cagas. Vamos a montar una puerta que no tiene ninguna razón de ser ahí, era para que no se me escapase de ningún preso mientras lo construía. Vamos a montar la ampliación del bloque de celdas. Ya está, perfecto. Ya tenemos nuestros nuevos bloques de celdas. Designamos como bloque de celdas, aunque todavía probablemente no los construya, no me ha dado falta. Y definitivamente vamos a omitir a gravismo como mucho, tres pesos más que es el máximo que podemos omitir. De acuerdo, y como va el tema de nuestras... A ver, que tenemos así, una de tres pesos para trabajar en la cocina. Cocina que por otro lado tengo que ampliar. Tengo que ampliarla así o sí. ¿Cómo lo podemos hacer sin gastar mucha pasta? Vale. Vamos a hacerlo tal que así. Vamos a poner la cocina así que esté en medio, puede ser. Pero claro, tienen que acceder a esta gente. Esta gente tiene que hacer con algún lado la cocina, con lo cual lo normal es que la cocina esté al fondo. Además me viene bien que esté al fondo para que luego lo podamos conectar con el futuro... La futura sala de basuras y demás. Vamos a acostar, aunque sea de forma provisional, una puerta para el personal aquí. Ya van los superhéroes por la esquina inferior. Obviamente no es tan grande como inicialmente teníamos previsto. Probablemente cuando tengamos fondos suficientes lo haremos. Ahora esto es un arreglo para poder dar sustento a todos los recursos que tengo en el tema de alimentación. Y aquí cómo va la cuestión, que veo que están tardando mucho en blanco. No está bien, ¿no? Sí que debo de construir para automatizar esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 y diez. Vale. Vamos a ponerle aquí a patrullar, despliegue, una patrulla armada. Vale. Aquí voy a construir una puerta que dé acceso a la puerta remota de estas. Con su respondiente 0. Esto va bien, vale. Instalación de agua luz, como da la cuestión. Vale. Vamos a agarrar hasta aquí. Así. No hay que darle más que esto. Luego por aquí. Ahora la comida, como veréis hay mucha comida, mucho preso y poco espacio. Todos pasan por el detector de metales, así me aseguro de que no lleven algo que no deban. Esto podían tirarlo de una santa vez. Esto se puede vender, a ver, a ver si lo quiero vender. Esto se puede vender, a ver si lo quiero vender, a ver si lo quiero vender. Bueno. Ya lo haré. Vale, ya tenemos los servos montados y ahora hay que unificarlos. No sé si con este cacharro vamos a poder dar servicio a todos. Podríanjäder. Podrían lo que no las estábamos. Esto se puede vender y lo que quiere vender a todos los estos cinco puntos. Está muy atrapado. Podrían los servos. Podrían las instalaciones. Podrían las instalaciones y la camion. Podrían las instalaciones y se hicieran la Playbar. Podrían las instalaciones. Vale Fenomenal 37 personas Había alguno que haya salido libre, entiendo La evaluación Bastante positiva 10 presos dicen que están bien tratados 3 tienen serias quejas 1 está encadenado a su celda O en aislamiento Y 4 son suprimidos Una sanción se ha puesto Recientemente Y un preso Innecesariamente registrado Innecesariamente registrado nunca Vamos a desmontar esta comida Esta comida, esta cocina Y luego la montaremos aquí abajo Lo que sí podemos ir haciendo es Esto de aquí Desmontarlo también Desnudemos esto Y quitamos esta puerta Por aquí una cocina lista Para montar acá abajo Vamos a asignarla Como cocina Vamos a demoler también Las salas Demolemos este Desmontamos esta puerta Estoy intentando Pues hacer la cocina La ampliación de la cocina Causando el menor perjuicio posible Como podréis ver Utilidades Hay que llevar Cruce eléctrica Vamos a montar Otro condensador Por aquí Lo siguiente que hagamos Ya sí o sí Tiene que ser La nueva central eléctrica Porque esto está ya Petadísimo Vemos como está limpiando la habitación Es el conserje Va con su cesta para la colada Les dan la ropa nueva Y se llevan la sucia La dejen ahí Está trabajando Este preso está asignado Al trabajador penitenciario En la lavandería Es lo que me gusta de este juego Ver lo bien que se organiza La IA Funciona bien Es divertido ver Como los presos Les asignan el trabajo Van haciéndolo Van recogiendo la colada Como en la cárcel Como en las películas Que habéis de la cárcel Que va el preso Con el cesto de la ropa Falta uno con las revistas Que por cierto No tenemos biblioteca No tenemos biblioteca Eso es algo que podría hacer A futuro Lo que pasa es que ahora No estoy Económicamente No puedo hacer nada Utilidades Vamos a trasladar El tema de la vila Aunque no vamos a poner Aquí Designamos Esto como comedor Estas ventanas La verdad que lo veo No tienen ningún sentido Les quito No tienen sentido Ninguno Pierden calidad De vida Es que no tienen Ni en ningún sentido Una celda Que dé a la cocina Pues le doy un olor A fritanga Así yo creo que mejor Debería de construir Un servo Para abrir esta puerta También Ampliamos esta hasta aquí Como comedor Vale Esta pila La vamos La pila no se puede Solamente me hacen retirar No se puede desmontar No se puede desmontar No se puede desmontar Y a continuación, lo antes posible, objetos que montamos donde corresponden, que es el fregadero, hemos hecho que aquí, y el frigorífico, ¿dónde está el frigorífico? Tronco, yo no lo veo, aquí, aquí tenemos nuestro frigorífico, ahí. Ahora mismo tenemos un momento un poco incómodo porque la cocina está deshabilitada como tal, hasta que no le exhalemos de nuevo el fregadero y el frigorífico. Esperamos que lo hagan lo antes posible, ahí va con el frigorífico, utilidades, comisiones eléctricas, ahí. Vale, vamos a... Muy bien, pillo por aquí, pero cosas que no debían, objetos, mesas, empezamos aquí. No tengo fondos, además, estoy perdiendo dinero. No necesito protecciones, ya van los guardias con las protecciones, ahí les veis. Viste como el chaleco, como el gala. Eso, claro, eso he puesto una pérdida de enero, que estoy en números rojos ahora mismo. Pues nos pillan más un momento, porque tenemos la cocina a medio hacer. Gracias. Gracias. Necesito una subvención adicional. ¿Qué creo que podía pedir? Sí, correcto. Vale. Vale, lo que pasa es que estos sonar si lo consigo. Encontrar 10 narcóticos ilegales. Después... Listo. Vale. Gracias. Vale. ¿Puedo pedir un prestado bancario? Cobran los 3 decimos por día, que no es tan mal, es una broma, pero nos da un respiro para poder continuar esto. Desmontamos la cocinita, vamos a hacer esto lo antes posible, que quita esto como sea. Desmontamos las cocinas y rápidamente las montamos aquí y aquí. Y ya está. Esta mesa para servir hay que desmontarla y para montarla más abajo. Las alas, esto lo designamos todo como comedor también. Ahora sí. Esto también ya no lo dejo. Para que se la quite. Ya está. Ahora vamos a hacer un poquito encima. Vale. Objetos montamos en la mesa de servir. Aquí. Así. Y ya tenemos más o menos una cocina un poquito más grande. Vamos aquí al barco adicional. Bueno, esto lleva, la cocina va tomando forma. Ahí llegan montando. Instalación de la cocina. La cocina. ¿La cocina me han montado al revés? Hostia, sí. Voy a montarlo bien. Objetos. Bregadero. Ah, tal. Que así. Ahora sí. Le monten rapidito. Estamos perdiendo dinero en las puertas. Necesito nuevos presos. Vale. Ya tengo la pila. Creo que ahora sí estoy aquí. No sé si está bien, pero de lugar, ahora sí. Si ya no tengo los tomas. Ahora sí estoy aquí. Perfecto. Y puedo poner a trabajar presos, ¿verdad? Entiendo. Perfecto. Perfecto. Necesitaba eso para que me diesen la subvención. Fenomenal. Esto nos da un respiro. Vamos a intentar revolver algo del préstamo. Vale. Que te lo préstamo encima. Que quieras que no, pues... Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ya tenemos a los presos armados. Y patrullando. Con sus correspondientes chalecos y tal. ¿Y estos qué coño hacen claro? ¡Uff! Cagada. Cagada, cagada, cagada. Conectar. No pueden pasar aquí. No se está conectado a esta puerta, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿No pueden entrar o qué? No está bien conectado esto. Ya está, vamos a desmontarlo, eh. Y desmontarla. Y desmontarla. Vamos a desmontar el puto servo de la puerta, tronco. Ya, no puedo, aunque sea de forma temporal, abrir la puerta. Creo que el servo a lo mejor lo tendría mal montado. Vamos a ver si es... Pensaba que montarlo aquí. Pensaba que entiendo que es ahí. No llego, no sé si está de punto. No tengo puerta en la armería. Pues es un marronete y como les de por montar la parda. Bueno, nuestra cocina ya está operativa. Bien funcional. Vamos. Vamos a poner esto un poquito aquí. Vamos a ponerlo en este tigre. Vamos por otra cosa. Tenemos una cocina como Dios manda. Yo creo que con esto por ahora sí damos servicio correctamente a todos los presos. A ver, el del servo. Venga, monta el puñetero servo ya. Ponemos bloqueo normal. Y ponemos... Conectar. Digo yo que... Sí, quiero ir ahora. Había un programa que era para la educación del tema de los taser y tal. ¿Dónde está esta cuestión? Certificado tras el paraguardia. Iniciar. Vale. Tengo pensado... A ver, poquito a poquito ir implementando. Como ahora no voy a ponerles todavía la biblioteca. Una estantería. Esto es por eso que tienen las celdas un poquito más grandes. Voy a mejorarles el tema. De la calidad de... La calidad de las celdas la podemos ver aquí. Como veréis... No es que anden muy... Lujosos la gente. Pero esto ahora con estas librerías que... Con estas estanterías que voy a montar... Voy a aumentar. Como vais a ver. Solamente tiene una ventana que va al aire libre. Y ya está. Y ya está. Pues ahí aumentando. Vamos a recibir tres nuevos presos en breve. Lo cual es otro ingreso... Otro empujoncito de liquidez. Y yo creo que estas celdas ya podremos ir también pensando en alitarse aquí. ¿Hay algún problema? Que hace que esto no esté funcionando correctamente. Yo creo que va a quitar el servo. Yo creo que va a quitar el servo. O la puerta remota esta de los juegos. Puede ser la puerta. No, 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 no. Si quieres montar con un servo. No, 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 no. No, 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 no. Deja упisiendo el servo. Sí hay que desmontarte que no se ve. Eh, hay alguna rayerta por ahí Hostia Claro, ven Airmuerte, le te hago una lección Que... Dos muertos Esto me ha bajado la devolución De lo que sea, bastante Madre mía ¿Qué es lo que me he quitado? Vaya, vaya tela, eh Lo vamos a dejar aquí Voy a dejar solucionado lo antes posible el tema de la armería Porque aquí cualquiera ahora puede entrar a la armería Y esto, ¿por qué no se puede desmontar el puto servo ahora? Y si monto una puerta normal y corriente de estar en la cárcel Ah no, el cerro está desmontado, es la puerta la que no está desmontada Bueno, lo vamos a dejar aquí, esto lo voy a intentar arreglar fuera de cámara Y en el siguiente episodio espero tener toda esta circunstancia arreglada Veremos las consecuencias de este... Pausamos ahora De este pequeño motín que ha habido Y evaluamos un poco la situación Porque fijaos ahora como está esto El tema del peligro Lo dejamos aquí, que no me quiero enrollar más Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal!